hola qué tal amigos este día les vengo a tener un unboxing de un paquete que me acaba de llegar sería un protector para iphone 13 pro un case ya han visto en mis vídeos que yo tengo este case de médico de iphone es un original de apple sin embargo yo lo quería en color rojo también pero entiendo lo logré encontrar así que me puse buscar en internet y logré encontrar un vendedor en aliexpress que lo vendía y tenía muy buenos comentarios les voy a dejar aquí lo que es la página el vendedor y los comentarios decían de que la calidad es muy buena así que lo decide comprar y se lo voy a mostrar el día de ahora y ya lo abrí vamos a ver lo que es el paquete y dentro de otra bolsa no protege nada la verdad porque te viene con burpujas protectoras para el teléfono como le repito no es una muy buena protección abrimos y el x de la tira que tiene que se fijan es muy parecido a lo original la verdad que sí probablemente si yo no tuviera uno original diría que sí es muy original probablemente es original si se fija que tiene unos daños otros daños por el envío obviamente pero como les menciono en la caja es muy parecida al original yo aquí tengo lo que es lo que es la caja del marico el que me compré si se fijan es muy parecido solamente tiene esta diferencia aquí la caja igual del mismo tamaño si se fijan la parte de atrás es muy parecido también lo único que en el original tiene más abajo este párrafo diferencia aquí en el dibujo también hay un poco de diferencia la flecha más larga la verdad y clara y los stickers en los original en el original se viene este en este otro viene en dos pero todo lo demás se ve exactamente igual otra diferencia que acabo de anotar es el grosor si se fijan en el original es un poco más grueso ahora sí vamos a ver lo que hay en el interior y ver qué tal es el protector y viene lo que es esto le vamos a ver en este otro también lo trae muy parecido la verdad bueno en este solamente trae dos y bueno aquí trae muchos y trae más vemos también con lo que es el cargador el perdón el protector si se fijan es muy bueno la verdad el color muy bueno en la caja ya no trae nada a diferencia de este otro y tengo este otro no es el original el pepe yo aquí lo guardo este es un nuevo antiguo si se fijan en el interior de la caja tiene una diferencia esos pedazos de cartón que se ven ahí en la caja pero veamos muy parecido si contar que este no es original se fijan bueno no es tanto estaba fácilmente diferencia de este otro pero si se fijan es muy parecido al original comprobemos con este otro no hay mucha diferencia la verdad no logro notar ninguna solamente quizás está un poco más elevada esta manzana aunque no es muy perceptible la verdad igualmente de los lados si se fijan de aquí abajo incluso de aquí tiene incluso el anillo como en este las letras veamos si este solo es un dibujo o si también es bueno se siente un poco diferente probemos con una con una lámpara con el flash en este caso ven aquí se puede ver que no es falso verdad si trae algo adentro probemos con este otro bueno casi no se ve probablemente sea por el color que hoy estoy haciendo un poco más grueso también pero si se nota que también trae algo habría que probar que tan bueno es en cuanto a carga inalámbrica yo desafortunadamente no tengo lo que es un cargador inalámbrico para probarlo pero que les menciono es muy parecido se siente un poco más sólido este la verdad que este que es original no sé si es por el uso que le he dado no creo se siente un poco más resistente la verdad una muy buena calidad probemos colocándose no si se fijan no mostró lo que es el círculo que muestra cuando se lo ponen en un original como en este otro bueno no me lo mostró ahorita lo vamos a probar de nuevo quizás porque estaba bloqueado probemos nuevamente bueno hay que desbloquearlo bueno ahora si probemos colocándolo no sé por qué no me lo muestra me lo había estado mostrando anteriormente yo lo arruiné quizás no lo sé pero como les acabo de comentar en ese falso si no lo tira no sé por qué siempre que se lo coloca este en uno original se muestra oh ya me lo mostró se muestra ese círculo sin embargo en el otro que no es original aquí no me muestra nada no no muestra nada otra cosa que voy a notar es que se siente como que si no ha entrado por completo se siente como que un poco salido la verdad si se fijan como quedan los filos pero no es como que se vaya a zafar la verdad que se siente muy bueno la verdad muy buena calidad no siento que se vaya a zafar a diferencia de este otro que es falso también que en este si se zafaba cada rato pero no se siente muy bien la verdad la textura se siente muy buena la verdad como les menciono se siente un poco más sólido que este original es muy bueno yo se los recomendaría si se los recomiendo como les repito es muy parecido al original no van a notar la diferencia a no ser por el círculo y que tal buena es la carga inalámbrica no lo sabría decir ya que no cuento con un cargador pero si se los recomiendo yo les voy a dejar lo que es el link en la descripción por si están interesados en adquirirlo igualmente vi que tenían lo que es este mismo protector en cuero desafortunadamente si no lo compré pero les repito es muy bueno si se fijan es completamente igual parecido a diferencia de este que es la manzana es negra verdad y es mucho más delgado y está quebrado de aquí más sólido este y este mucho más así que si se los recomiendo yo igualmente como les menciono les voy a dejar el link en la casilla de descripción por si ustedes están interesados en adquirirlo así que esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo por favor no olviden suscribirse al canal y dejar un respectivo like